¿Qué pasa con la banda? ¿Cómo están? Amigos, la pelea que tuvimos ayer, yo les dije, loco, se viene un peleón, se viene una guerra. Amigos, la pelea que tuvimos ayer, el nivel superlativo, el nivel de crack de fuera de serie que mostró Bam Rodríguez, es una cosa, hermano, este tipo es cosa muy seria, es muy seria, boludo, porque no es que el gallo estaba mal, el gallo no llegó en forma, hermano, el gallo yo pienso que estaba bien preparado físicamente, pero Bam Rodríguez estuvo en otro nivel, estaba en otra velocidad, estaba en otra frecuencia, hermano, es una locura, el desplazamiento que tiene, el movimiento de pies, la rapidez que tiene, amigo, va a otra velocidad. La cabeza que tiene, lo inteligente que es, cómo busca los ángulos, el otro día cuando dije, no, una especie de Lomachenco, loco, es una especie de Lomachenco, o sea, cómo busca el ángulo, cómo gira, cómo te sorprende con un golpe de un lado que no ves venir, es tremendo, amigos, lo que pasó ayer fue, o sea, claramente no decepcionaron, o sea, qué lástima que una categoría así quizá no tenga tanto, que no tenga tanto alcance, no reconocimiento ni nada, porque sabemos que son crack, pero qué lástima que mucha gente no haya visto quizá la pelea de ayer, loco, si no viste la pelea de ayer, te recomiendo si podés que veas la pelea de ayer, fue, o sea, fue excelente, se vieron a dos boxeadorazos, el tema es que pienso que el gallo en ningún momento pudo complicarlo realmente a Bam, porque lo tiró, sí, lo tiró, pero bueno, ahora vamos a ir viendo lo que pasó ayer y lo vamos comentando. Importante la diferencia de edad que ya había, o sea, 10 años, amigos, es un montón, 10 años para pelear, o sea, es mucho, pero a ver, el gallo tiene mucha experiencia también, o sea, el gallo no es que, eh, está viejo, no es que el gallo a esta edad ya se tiene que retirar el boxeo, con 34 años tranquilamente puede seguir boxeando, y los 24 de Bam quizá hasta se puede llegar a tomar como, che, está inmaduro. Vamos a ver. Ya, también, en el primer round, la impresión que me había dado de que el gallo había empezado mejor, empezó con un poquito más de ritmo, hasta esto, hasta el minuto, hasta cuando faltaba un minuto 14, que Bam metió ese paso atrás y respondió con combinación y que ahora vuelve a meter otra mano. Miren, hasta este momento yo creo que el gallo venía proponiendo más, mete esa izquierda también, terminó, eh, y esa también, en definitiva pienso que Bam terminó cerrando mejor este round por este último minuto, que metió manos claras, manos afirmadas, porque había empezado mejor el gallo, pero Bam se ve que lo fue midiendo, fue agarrando tiempo, tiempo, distancia, es increíble el paso atrás que tiene Bam, es excelente, el giro ese también fue excelente, eso, eso ya fue en el tercero. Eh, recién, el giro ese, por ejemplo, que lo hizo tambalear al gallo, no fue porque haya sido una mano de poder de Bam, fue por el cambio de ángulo, porque fue un golpe que el gallo no lo vio venir, o sea, Bam giró y le metió ese upper, y ahí lo desestabilizó al gallo, o sea, amigos, el recurso que tiene Bam de poder hacer los giros, los pivoteos a lo Lomachenko, algo tan, tan, eh, marca registrada que hizo siempre Lomachenko, es tremendo, porque el rival no ve de donde viene el golpe, o sea, el rival te tiene una línea, vos le cambiás de ángulo, el rival ya no lo, no te ve y le metés el golpe y lo sorprendés, y eso fue lo que hizo Bam. Y otra cosa también que quiero remarcar, y ahora se lo voy a ir remarcando, si van apareciendo en los highlights, es como Bam, al ser zurdo, para ganarle el pie, para ganarle la posición, da el paso al costado con su pierna derecha, le gana la posición y entra con su izquierda también, es excelente. Y el gallo cuando se iba contra las cuerdas era lo que no le convenía, en definitiva, pero la presión de Bam fue constante, o sea, el que agarró el centro del ring constantemente fue Bam, y lo presionaba, y descargaba golpes, y contragolpeaba, y salía con el paso para atrás, y después lo volvía a presionar. El gallo siempre respondió, pero pienso que el gallo en ningún momento estuvo cómodo en la pelea, en ningún momento se sintió él en dominio de la pelea. Pienso que se peleó donde quería Bam, donde lo que quería hacer Bam se hacía. Pienso que fue un claro dominador de la pelea, eso es lo que les marcaba recién. Mirá, fijate de nuevo, cómo hace, entra con, creo que fue doble jab, da el paso para el costado, y tira a la izquierda. Mirá, eh. Mirá ahora. 1, 2, pum, paso para el costado, ahí, con el pie derecho, dio paso para el costado, ganó la posición, y le tiró a la izquierda. Es muy buen boxeador Bam, amigos. Tiene muchísimos recursos, es cosa seria, es cosa muy seria. Fíjense también la tranquilidad, de nuevo, ahí, mirá. La tranquilidad que manejaba, y fijate en el knockout, le volvió a ganar la posición, mirá. En el knockdown, no knockout. Le metió el upper, le ganó la posición, la izquierda y al piso, que también, algo que pienso es que, el gallo no es que le sentía quizá las manos pesadas a Bam, o que le dolían tanto los golpes de Bam, sino que, seguramente era un trabajo constante el de Bam, eh. Tiraba golpes, como había pasado en el tercer round, tiraba golpes de donde el gallo no los veía venir, y era eso lo que lo sorprendía, y en definitiva lo terminaba lastimando al gallo, o hacía que caiga. Siempre se dice que el golpe, el golpe de knockout, o los golpes que, o los peores golpes, son los que no ves venir. Y esos golpes, tirándolo desde esos ángulos que hace Bam, son los que, los que pienso que, que sufrió mucho el gallo, y que sufre en realidad cualquier boxeador. A ver, y a todo esto, al gallo, se le notaba una excelente preparación, porque de la caída se levantó al toque, hermano. O sea, no es que, y en el tercero, cuando lo tuvo sentido, también se recuperó. Y mira acá, mira acá cómo lo tira. Excelente también el 1-2 del gallo. Excelente la derecha esa. También está ahora, para remarcar también, la preparación de Bam. Pum, al toque se levantó. No se hizo problema, se levantó al toque. Y fíjate una cosa, o sea, en ningún momento parece sentido. Y este round lo termina dominando él. O sea, vos te fijás cuando termina el round, y salvo por los primeros segundos, que fue que el gallo lo tiró muy bien, decís, che, ¿y quién ganó el round? Y Bam le pegó por todos lados, amigo. Fue superior. Fíjate cómo lo presiona constantemente, cómo descarga combinaciones de golpes, cómo hace el paso, cómo busca el ángulo. Es excelente, amigos, el trabajo que hace Bam Rodríguez. Y el gallo estuvo a la altura, amigos. O sea, el gallo estaba preparado. El gallo todo el tiempo respondía o trataba de responder. El tema es que pienso que, amigos, a la velocidad que va Bam, no. Es muy difícil seguirle ritmo y igualar también esa velocidad. Es una locura. Es un boxeador muy interesante, amigos. Mirá de nuevo. El 1-2 y con el paso. Ahí muy bien la derecha del gallo. El tema es que el gallo, pienso que tampoco se sentía incómodo con la distancia y con el tiempo como para combinar golpes. El gallo no podía tirar combinaciones de golpes. El gallo se quedaba con uno o con dos manos. Porque cuando ya quizá quería tirar la tercera, o Bam ya se iba, o el gallo mismo quizá no tenía la confianza como para tirarlo. Mirá, ahí tiró cuatro golpes y el gancho al hígado no lo llevó a conectar porque ya se fue Bam. Es excelente. El trabajo que... y el juego de pies que tiene Bam es excelente, amigos. Es un boxeador. Mirá, el upper por adentro de izquierda. Y en el séptimo salió furioso Bam, amigos. En el séptimo fue como después de la caída salió furioso y la presión siguió estando. Lo sigue dejando el garpe con el paso para atrás y se notaba se notaba la diferencia. O sea, se notaba que el gallo es un super mosca afirmado en la categoría y a Bam se lo veía más chiquitito quieras o no. Pero y esa mano al hígado fue terrible. Pero en ningún momento creo que esa diferencia hizo la diferencia en la pelea. Porque pienso que Bam tuvo un dominio absoluto, amigos, de lo que pasó arriba del ring. Claramente no por desmerecer al gallo. Porque el gallo creo que fue totalmente digno lo que hizo. Estuvo muy bien. O sea, ¿esto quiere decir que el gallo está retirado? No. Para nada. Para nada. Lejos de eso. Yo creo que el gallo puede seguir peleando tranquilamente. El tema es que Bam pienso que está en otro nivel. Amigos, Bam está en... O sea, estaba a otra velocidad a otro ritmo es una locura. Bam Rodríguez es... Yo me animo a decir o sea, es libra por libra, amigos. Bam Rodríguez hoy día después de ver esta actuación, hermano y contra este boxeador yo te digo que dentro de los 10 libra por libra tiene que estar, hermano. Este es tremendo. Lo que hizo ayer fue tremendo. A mí me encantó el boxeo que mostró ayer Bam. Ya igualmente la última pelea que yo lo había visto con Sonny Edward había sido excelente también lo que hizo pero lo que hoy demostró con el gallo que también que volvió a subir a Super Mosca porque él había bajado había estado ha hecho tres peleas en Super Mosca volvió a bajar a Mosca y ahora volvió a subir a Super Mosca peleó con el gallo que el gallo no es cualquiera en Super Mosca el gallo era campeón del consejo y el gallo es un histórico en Super Mosca o sea, es un boxeadorazo y que le haya ganado de la manera que le ganó tremendo, amigos. Bam Rodríguez es una bestia es un boxeadorazo el desplazamiento que tiene los fundamentos técnicos que tiene es tremendo y es muy inteligente, amigos es muy inteligente para el gallo se recuperará se tomará un descanso pero para mí el gallo tranquilamente puede seguir boxeando esto no es ni lejos de decir no, che, ya está retirado para nada, hermano o sea, se subió a pelear con un tipo que está pienso que en otro nivel pero en otro nivel o sea, a decir yo no sé quién de la categoría le puede llegar a ganar le preguntaron a quién querés ahora quiero al ganador de Ioka y el Puma bueno, vamos a ver cómo sale esa pelea claramente vamos a estar todos alentando al Puma pero hermano este tipo es peligrosísimo es peligrosísimo bueno, amigos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado muy contento de que hayamos podido ver los highlights de la pelea sin ningún problema de copyright porque ahora estamos ahí laburando medio en conjunto con Dasan que les agradezco a ellos y te digo que te podés suscribir a Dasan con el enlace que te dejo abajo en la descripción la semana que viene pelea el camarón se pega que va por Dasan te podés ir a suscribir desde ese enlace que a mí me ayudás un montón contame cómo viste la pelea con quién querés ver a Bam en su próxima pelea qué pensás del gallo qué tiene que seguir para él espero que estés muy bien y nos vemos la próxima